El módulo de investigación acuícola de la Estación Experimental Alfredo Volio Mata trabaja en áreas como alternativas nutricionales, manejo y generación de especies acuícolas de consumo como trucha y tilapia y ornamentales. La idea del módulo siempre ha sido desde sus inicios generar investigación aplicada muy directamente referible para el pequeño productor, porque actualmente en Costa Rica la acuicultura o el sector acuícola está muy polarizado, es decir, hay grandes productores acuícolas que exportan a mercados de primer nivel, de alto valor adquisitivo, que producen volúmenes muy muy grandes y luego está en el otro extremo, nada por medio, el pequeño productor, que realmente tiene una producción muy empírica y está generalmente muy solo a nivel técnico, para poder mejorar su productividad y por ende su condición. Desde el año 2020 se realizan diversos proyectos de investigación y trabajos finales de graduación. Además, en el marco de la proyección social que tiene la iniciativa, se visitan productores acuícolas con actividades formativas y asesorías y hasta finales del 2023 se habían recibido más de 800 visitantes. Hemos desarrollado principalmente proyectos que van por el lado de buscar soluciones o alternativas nutricionales precisamente para el pequeño productor, que puedan ser fabricadas in situ o en finca con insumos propios porque el alimento en toda producción animal siempre es uno de los rubros más altos, más caros pero en la acuicultura por sus particularidades es a veces en las fases iniciales de desarrollo aún más caro y cuesta conseguirlo. Entonces, nos hemos enfocado en buscar alternativas como la producción de lombril roja californiana, el uso de insectos y otros para sustituir el alimento balanceado comercial. Bueno, actualmente tenemos, ya tiene un par de años, está aún vigente un proyecto de acción social que se llama Soluciones Tecnológicas para el Pequeño Acuíctol y precisamente lo que busca es generar, por un lado, espacios de capacitación, de acompañamiento para mejorar las capacidades productivas, que es la parte de manejo de calidad de agua, que es la parte de biología de las especies, que es la parte más de manejo de sistema como tal y luego también tenemos un módulo que generamos, un módulo anexo al módulo acuícola como tal demostrativo para que los productores puedan venir, recibir capacitaciones aquí, ellos puedan ver de primera mano lo que se puede hacer con bajos recursos porque es un módulo artesanal y que podamos transferirle directamente ese conocimiento pero que no solamente en la teoría, en la pizarra, sino que ellos puedan venir aquí a la estación Alfredo Bolio y vean un caso, digamos, y les expliquemos directamente cómo pueden ellos generar en sus fincas estas soluciones. El módulo cuenta con tres espacios, el laboratorio acuícola, el módulo demostrativo de bajo costo un sistema de construcción artesanal donde se reciben grupos de pequeños acuicultores y el módulo de recirculación acuícola, un ambiente controlado donde hay distintos tipos de filtración que tratan y reutilizan el agua. El sistema se diseñó para contar con repetibilidad y realizar investigación con especies y fases de crecimiento de mayor tamaño. Ese conocimiento a su vez repercute en la docencia y en la acción social. En la docencia porque nuestros estudiantes perfectamente tienen acceso a información relevante y sobre todo adaptada a las condiciones del país, pero también pueden hacer sus prácticas. La repercusión que tiene de acción social es acceso a la información, información generada en el país con condiciones propias del país que le permite al pequeño productor tener información relevante para mejorar su producción y por ende al final su calidad de vida. Entonces el principal impacto que tiene tener un módulo de este tipo en una estación experimental de la Universidad de Costa Rica es algo que caracteriza a la Universidad de Costa Rica y es generar información. Y esa información se transmite adecuadamente a los pequeños productores. Los pequeños productores acuícolas en realidad la actividad como tal en el país no tiene tanta información ni tiene tanto apoyo. Por eso es muy importante que la Universidad de Costa Rica esté trabajando este tema. La investigación que se realiza desde la estación experimental Alfredo Bolio Mata trabaja de la mano con las necesidades de los productores nacionales, ofreciéndoles nuevas herramientas, posibilidades económicas rentables, así como información con respaldo científico sólido. Para Desde la U, reportó Andrea Marín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!